Música Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor te quiero Y sin ti mirar donde estoy en su olio Bésame un beso, me da tu miedo Música Yo quiero sentir, yo quiero decir que no te quiero más, me amo de verdad Yo quiero sentir, yo quiero decir que no te quiero más, me amo de verdad Yo quiero sentir, yo quiero decir que me da mi amor Alegra mi corazón, todo me gusta de ti ¡Guapate! En la chica, en el mundo, 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 en la boca Con olas de suelo, pero todo me gusta de ti Que lleva tu cuerpo, que lleva tu cuerpo, que lleva la boca, con olas de suelo, pero todo me gusta de ti Y yo, me gusta de ti Mamacita Eres mi alma, eres mi infierno, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño, mi alma un beso, mi alma un quiero Sin ti mi vida no tendría sueño, mi alma un beso, 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 mi alma un beso Sin ti mi vida no tendría sueño, mi alma un beso, 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 mi alma un Todo me voltaba a ti Todo me gusta a ti Esa cumbia